Otro la tabú Otro la tabú La justicia y la reparación Vamos a seguir conversando de este tema En el programa del día de hoy Tenemos una invitada Candelaria Ríos Indacochea Quien es psicóloga social especializada en temas de educación Y vamos a analizar Un ángulo Pocas veces analizado Sobre este tema de las reparaciones Las reparaciones desde el sector educativo Y También vamos a compartir con ustedes Un video de una campaña que ha lanzado Amnistía Internacional Justamente con el mismo motivo Del informe de la CBR Alrededor del tema de los desaparecidos Pero antes un par de comentarios de coyuntura Muy rápidamente Como sabemos El grupo de comercio ha ingresado A E-Pensa A otro de los grandes grupos De la prensa peruana Tenemos ahí creo una infografía a la mano Que muestra el grado de concentración Al que está llegando la propiedad de la prensa En el Perú A partir de esta compra En realidad no es compra Si no es el financiamiento de la compra De un grupo de acciones Pero obviamente eso implica poder Y estamos viendo que ahora El grupo de comercio controla casi el 80% De la venta de periódicos Lo que implica serios Serias preocupaciones Con respecto a la pluralidad De la información Segundo comentario Muy rápidamente No podemos quedarnos callados Cuando existe la seria posibilidad De que el conflicto interno Que vive Siria Se convierta en un conflicto armado internacional Con la intervención De los aviones y las bombas De Estados Unidos Siria vive una guerra civil abierta Desde hace dos años Hay más de 100 mil muertos Y hay más de 2 millones 7 millones creo De desplazados Y esta situación no va a mejorar Gracias a las bombas norteamericanas Si hay una solución en Siria Tiene que ser una solución Dialogada Internacional Y las bombas no ayudan En ese sentido Desde aquí expresamos Nuestro más enérgico rechazo A la posibilidad De una intervención armada En este país Del oriente Del oriente medio Muy bien Vamos con lo prometido Tenemos el spot de la campaña Abre los ojos por los desaparecidos Que comparte con nosotros Amnistía Internacional ¿Qué harías Si un día tu hijo Desaparece por agente del Estado? O tu hermana Si de repente No regresa más ¿A quién acudirías? Hoy en el Perú Si un familiar tuyo Sufre una desaparición forzada Tú no puedes solicitar Su búsqueda Ante el Comité de la ONU Ayúdanos a conseguir Que esto cambie Únete a Amnistía Internacional Como hemos comentado Más de una vez En este programa Efectivamente La problemática De los desaparecidos Es gravísima Hay 15.000 personas Desaparecidas En el marco Del conflicto armado interno Distribuidas sus cuerpos Presuntamente En alrededor de 4.000 sitios De entierro clandestino Y no hay La inversión Y la inversión De tiempo Y de dinero Que el Estado Debería darle A ese tema Para que efectivamente Los familiares Puedan Finalizar Su proceso De duelo Hemos visto Otros casos De desaparecidos Famosos En los cuales Con justa razón Los padres De familia Han realizado Una intensa búsqueda Y los medios De comunicación Han sido Importantes En este proceso Sin embargo Los desaparecidos Durante el periodo De guerra interna Siguen Desaparecidos Es uno de los temas Que No podemos olvidar Y es La campaña De Amnistía Internacional En este caso Muy pertinente Como uno de los puntos Fuertes En esta conmemoración De los 10 años De la entrega Del informe De la Comisión De la Verdad Y para hablar También De la entrega De este informe Y de las tareas Pendientes En justicia Reparación Y reconciliación Nos acompaña Candelaria Ríos Muchas gracias Candelaria Por estar aquí Ella es psicóloga Social Y especializada En temas educativos ¿Cómo estás Candelaria? Muy bien Paul Gracias por la invitación A la gente De lo justo Diez años De la entrega Del informe ¿Cómo ves En términos generales Esta situación? Este tema Pendiente De la reconciliación Sí Bueno Hay varios temas Pendientes O sea El primer tema Lo que acabas de mencionar El tema De los desaparecidos El tema Del acceso A justicia Viene dándose De una manera Sistemática Que los últimos Juicios Que se Están dando Durante Este gobierno Y también Durante el gobierno Anterior A excepción Del medio Juicio Fujimori Van absolviendo A los autores Y creando Una Como un sentido Común De que Hubieron Excesos Que siempre El argumento De Algunos Sectores De las Fuerzas Armadas Y no el reconocimiento De que hubo Delitos Ejecuciones Extrajudiciales Que deben Ser Sancionados Ese es un primer Problema Y hay una resistencia A incorporar Nuevos casos Para su judicialización Como es El tema De las esterilizaciones Forzadas Como es el tema De De las violaciones Sexuales Exactamente Entonces Hay esa resistencia Y también Una Falta De cumplimiento De De algunas De las sanciones Sobre todo En cuanto a las reparaciones Económicas De los sentenciados Después Veremos Lo de las reparaciones Económicas